Una concentración celebrada este sábado en la madrileña Plaza de Colón ha clamado en favor de la defensa de la unidad de España con gran cantidad de banderas nacionales y con diferentes lemas de los asistentes. La Fundación de NAES convoca la concentración a la que han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Probablemente el día más triste que hemos vivido en la democracia española desde su inicio. Fue un día en el cual en un parlamento autonómico que está ya instalado, estaba ya instalado en la legalidad, se perpetró un auténtico golpe de estado. Y el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado. Ayer vimos a Mariano Rajoy que se comportó como Suárez y esperamos que el 21 de diciembre salga un líder catalán que se comporte como Tarradillas. Los manifestantes han abarrotado la plaza con banderas de España, han cantado, han bailado y han lanzado consignas contra el ya cesado presidente de la Generalitat. Cataluña es España y estoy aquí para decirlo bien alto. Nos sentimos orgullosos de ser español y estamos unidos contra lo que está pasando ahora mismo en Cataluña, que es una vergüenza que ahora mismo toda esa gente pueda hacer lo que le da la gana y estar en contra de España. Desde Vox piden la condena para los culpables y que se restablezca la legalidad, dicen al precio que sea. La convocatoria se ha desarrollado sin incidentes.